Hola, soy Graham de Wearmaster. Hoy nosotros vamos a enseñaros cómo lijar y pulir hormigón usando nuestro Scarab. Primero, nosotros necesitamos remover la pintura del suelo de hormigón. Para hacer esto, nosotros usaremos nuestra herramienta número 16, Grid Turbo Shark. Simplemente conecta los discos de compresión amarillos del Turbo Shark dentro de los grommets en el Scarab. Después, coloca en posición el contenedor de polvo y éste tiene que estar colocado aproximadamente a 3 mm del suelo. Asegúrate que la manguera de la aspiradora está conectada en el Scarab. Siempre, comenzar a baja velocidad y gradualmente elevar las revoluciones por minuto requeridas. Mantener el Scarab en movimiento para evitar marcas en el suelo. Usa el Scarab y éste llegará a pulir hasta 3 mm de la pared. Continúa lijando hasta que toda la pintura es removida y has conseguido el nivel deseado de la exposición de la piedra. Tú puedes ahora cambiar la Teardrop al tamaño 30 barra 40. Una vez que todo el suelo ha sido igualmente lijado, cambia el Teardrop al tamaño 70 barra 80. Ahora, tú estás preparado para hacer cualquier reparación cosmética en el hormigón. Limpia y aspira el material suelto. Rellena los agujeros y grietas con un compuesto de parcheado aprobado. Recuerda, los agujeros profundos quizá necesiten más de una aplicación del compuesto de parcheado. Cuando el compuesto de parcheado esté seco, remueve cualquier exceso con la Teardrop de 70 barra 80. Ahora tú estás listo para usar el Transitional. En este caso, nosotros usaremos la herramienta 100 Acromic. Usa el velcro adaptador de los discos de compresión amarillos, después conecta la herramienta Acromic. Tú necesitarás ajustar la altura del contenedor de polvo de nuevo para asegurarte que estás a 3 milímetros del suelo. Cuando todos los arañazos del Metal Bone Tooling han sido removidos, tú estás listo para el próximo paso, densificación. Aspirar el suelo antes de aplicar el densificador. Nosotros usaremos el Workmaster's Ultra Hard Lithium Silicate Densifier. Usa una bomba de spray para aplicar la microfibra y usa el Ultra Hard Densifier en el suelo. Aplica suficiente densificador para tapar los poros del hormigón. Aplica el densificador en el suelo y trate seguro de no dejar charcos. El suelo debe permanecer húmedo por al menos 5 minutos. Ahora que el suelo ha sido densificado, nosotros estaremos listos para usar las resinas pulidoras. Nosotros empezaremos con el tamaño 200. Para mejores resultados, refina el suelo con las resinas pulidoras. Sigue el mismo proceso de refinar el suelo con los tamaños 400, 800, 1500 y 3000. Una vez que el apropiado nivel de pulido ha sido alcanzado, aspira el suelo antes de usar el Ultra Guard. Usa un aplicador de microfibras limpio y aplica una pequeña cantidad de Ultra Guard a esto y una ligera capa en el suelo. Déjalo secar por un mínimo de 45 minutos. Si estás abrillantando entre capas, usa un disco de abrillantador rosa. Aplica una segunda capa de Ultra Guard y déjalo secar. Abrillanta con un disco rosa. Gracias por ver nuestro vídeo. Para más información de nuestro Workmaster, sistemas y soluciones, por favor, visita nuestra website. ¡Suscríbete al canal!